Y otra mujer de Buenaventura fue reportada como desaparecida. De acuerdo a la información hasta ahora conocida por las autoridades, eso ocurrió el pasado 26 de enero. La señora se comunicó desde Cali con la familia de Buenaventura, les pidió que le enviaran un giro, pero no apareció más y hasta el momento, lógicamente, la incertidumbre se apodera de los seres queridos ante la falta de información. Irma Eugenia Maso Osorio, de 39 años de edad, es una comerciante quien desde Buenaventura comercializaba productos naturales al municipio de Satinga, Nariño. Está desaparecida desde el pasado 29 de enero, cuando, según dijeron sus familiares a las autoridades, salió de su casa en el barrio Bellavista, hacia el centro de la ciudad. Lo último que supieron de la comerciante fue que desde Cali se comunicó con una amiga para que le realizara un giro, pero este no fue reclamado en la terminal de transportes de la capital del Valle. La denuncia ya fue instaurada ante el CTI de la Fiscalía, quien a través de los demás organismos de seguridad activó el plan de búsqueda urgente para dar con el paradero de Irma Eugenia Maso. Emel Hurtado Angulo, Jairo Inestrosa Sinisterra, porque Buenaventura debe tener representación en el Congreso por un nuevo plan de desarrollo, por nosotros, por nuestros hijos. El 14 de marzo tome la mejor decisión. Al Senado, marque por Emel Hurtado, PIN y el número 4, Haciendo Camino. A la Cámara, Jairo Inestrosa Sinisterra, PIN y el 102, Construyendo Futuro.